Hola, ¿qué tal? Todos cienzólogas y todos cienzólogos, amantes de la ciencia del espacio y de las ciencias en general. Hoy queremos hablar de la llegada del hombre a la luna y por eso hoy te hemos preparado algunos datos curiosos que sabemos te van a gustar. Así fue como el 20 de julio de 1969, aquella maravillosa misión, el Apolo 11, no solamente sería la quinta misión tripulada al espacio, sino que por supuesto se convertiría en la primera vez, en la primera misión que llegara a los hombres a la luna. El contexto de la carrera espacial se vivió en el marco de la Guerra Fría, un suceso bastante tenso a nivel geopolítico. Ahora, estas dos supernaciones, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, querían demostrar su superioridad bélica y militar a como diera lugar. Así fue como el espacio se convertiría en un gran escenario para hacerlo. Y así fue también. Los Estados Unidos siempre estuvieron un paso detrás porque la Unión Soviética envió el 4 de octubre de 1957 el primer saltelite artificial. También envió a la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, y el primer hombre, Yuri Gagarin. Así que los americanos no tuvieron de otra que ir a la luna y regresar sanos y salvos de la Tierra. Los protagonistas de aquella tremenda hazaña fueron Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, Michael Collins, quien se quedaría orbitando la luna, y Edwin Buzz Aldrin. Ahora, si tú has visto aquella película donde sale Buzz Lightyear, pues Buzz Lightyear se debe en honor a este famoso astronauta. Pero no solamente fueron ellos los protagonistas de este grandioso hito, sino las calculadoras humanas como Katherine Johnson o Francis Norcott, quienes calcularían las trayectorias para llegar a la luna y, por supuesto, regresar a la Tierra. La llegada del hombre a la luna, así como toda la carrera espacial, no había sido un tema muy fácil. Hace 60 años la tecnología era bastante limitada, como la conocemos ahora, pero en este caso específico de la misión Apolo 11, estuvo a punto de ser abortada porque el módulo lunar, el módulo de descenso, estuvo a punto de quedarse sin combustible. Los astronautas de esa misión también dijeron que la luna olía a pólvora. Tal vez aquella mezcla entre la humedad del módulo lunar con el regolito de la misma superficie de la luna hicieron una reacción que provocaba este efecto como a pólvora. Ellos manifestaban, los astronautas, que era una textura muy parecida a una ceniza húmeda. En la luna, los astronautas, además de pasarla súper chévere, hicieron unas caminatas espectaculares y tomaron fotos súper fantásticas con aquellas cámaras de 70 milímetros que dejaron en evidencia no solamente aquella gran hazaña, sino que además pusieron la bandera que, entre otras cosas, debe estar completamente desteñida por la radiación solar. Ya no está la bandera de Estados Unidos, sino como un papel blanco. Además, recogieron muestras de roca, pusieron un espejo que comprobaría además, a través de un rayo láser, que la luna se alejaría de la Tierra unos 4 centímetros al año. Hicieron un montón de cosas más, pero coméntanos, ¿tú qué llevarías a la luna si fueras un astronauta de aquella misión Apolo 11? Cuéntalo acá, debajo de los comentarios. Gracias. 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 Gracias.